El entrenador del Berdolaga hablaba tras una nueva victoria de sus dirigidos, cuando un invitado inesperado captó la atención de toda la prensa. Atlético Nacional sumó un nuevo triunfo en la Liga Águila. En el Atanasio Girardot, el líder del campeonato derrotó 1-0 a Atlético Vila y estiró su extensa racha invicta como local. Sin embargo, uno de los momentos más curiosos y divertidos de la noche en Medellín se dio tras el partido. Más precisamente durante la conferencia de prensa del DT del Berdolaga, Jorge Almirón. El entrenador argentino analizaba la victoria de sus dirigidos, cuando de pronto un gato apareció en escena. El ex Lanús primero pareció asustarse, pero rápidamente se lo tomó con humor ante las risas de los presentes en la sala de conferencias. Al DT Berdolaga, no lo asusta ni Bolívar, ni la altura de la paz, pero si lo asusta el gato, espere toda la conferencia de prensa con Almirón en nuestro canal de YouTube. www.pic.twitter.com barra 7ffbmcls, nacionalespasión, arroba nacionalespasión, 29 de marzo de 2018.